El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastores y Dios quieren ver a su rey Le traen regalos en su de su roc Protocon, protocon, protocon Ha nacido en un portal de Belén El niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Alguien presente que te agrade Señor Más tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Protocon, 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 con En tu honor estrencial portocon Con mi tambor El camino que lleva a Belén Yo voy marcando con mi viejo santo Nada mejor hay que te pueda ofrecer Su ronco acento es un canto de amor Protocon, protocon, con El camino que lleva a Belén Sol